¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Si habéis jugado o habéis visto la misión de Escudo Serafina habréis notado que el Skybox es increíble. La definición del planeta Tierra y los detalles son impresionantes y no sólo eso sino que son reales. Al menos hay una parte concreta del planeta Tierra que podemos observar que nos da la localización exacta de la última ciudad. Ya suponíamos dónde estaba por varias razones, en particular una montaña, no me viene la palabra exacta, es como una montaña grande, no me viene la palabra, pero sí, básicamente una montaña nos daba a entender dónde podía estar. Entre otros detalles, hicimos vídeos ya todo el mundo cuando empezamos a teorizarlo porque claro, era un pequeño tópico, un pequeño tema de lore que interesaba a la gente, en plan dónde está. Y llegamos a la conclusión de que estaba en Chile, cerca de Chile al menos. Ahora, por fin, después de Escudo Serafina tenemos la localización exacta, os explico. Shoutout al post creado por Toast Driven en Reddit. Os lo dejo en la descripción. Aquí como veis nos dice localización de la última ciudad del viajero, identificadas y nos dice que es en San Felipe, sí, está mal escrito, San Felipe o Santiago, en Chile. Como digo, es lo que suponíamos, pero vamos a ver cómo ha llegado a esa conclusión. Aquí tenemos las imágenes que comparten. Para empezar, aquí tenemos la imagen que veis, bueno, el skybox, que como veis tiene una gran definición. Aquí tenemos al viajero, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro punto de interés. Ahora veréis. Si nos vamos a esta otra imagen, podéis ver cómo la señala y luego si la comparamos con un mapa de la Tierra real, de la Tierra real, imágenes satélite, podéis ver que coincide exactamente con este área de aquí. Si os fijáis, este mapa ahora mismo está al revés, ¿vale? Es decir, estaría con el planeta Tierra al revés en cuanto al mapa, ¿vale? Por eso están las letras al revés. Y ahora lo veréis así bien puesto. ¿Vale? Como veis coincide todo esto. Y aquí lo tenemos. Bueno, aquí de hecho está al revés todavía, ¿vale? Simplemente para que veáis el mapa. Y aquí está del derecho. Entonces, como veis, estaría aquí en este área. Bueno, esas son las montañas de las que hablamos, ¿vale? Que coinciden con lo que nos comentaban con San Felipe y con Santiago en Chile. Es decir, si tomamos esta imagen, subimos un poco para aquí y para arriba, comparamos la distancia de estas montañas con la del viajero, pues nos dan esas localizaciones cerca de Chile. Así que muy interesante. ¿Vale? Ya por fin tenemos confirmación. De nuevo, ya lo suponíamos por varias razones, pero ahora ya se pone más... Está como más solidificado. Está más interesante. Ya me diréis vosotros abajo en los comentarios qué os parece esto. Si sospecháis que quizás es otra localización y por qué. O si tenéis alguna otra pista del por qué está exactamente ahí. Porque como os digo, esto ya lo hablamos hace mucho tiempo. Hay varias pistas por las cuales pensábamos que estaba ahí. Así que si queréis añadir algo a toda esta historia, pues dejadlo en los comentarios por ahora. Ahí lo tenéis. ¿Vale? A menos que Bungie decida cambiar la historia. A menos que decida decir, ah, pues no, realmente no está en Chile. Está aquí y esa montaña es otra. Pues a menos que decida hacer eso, ahí está. Es la localización que queremos ir. Esta no sé si es la montaña. ¿Vale? He intentado buscar la montaña en imágenes. En cualquier caso solo he encontrado esta. No sé yo si será la que estábamos viendo desde el espacio. Simplemente quería buscar alguna para darnos una idea. ¿Vale? Esta es de la capital de Chile. En fin, muy interesante. Dejadme lo que pensáis abajo en los comentarios. Pero con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Adiós. 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 Gracias.